Cuando ya se me olvide, habré olvidado, y viví de adormecido, liberado. No hallaré la respuesta, pues no habré preguntado, no habré de perdonar, ni habré ofendido. Extrañaré la rumia de mis sueños, y la dulce molienda, y la esperanza. Ese constante hacer, un alguien de amor, ese afán de castillos, en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños, y la dulce molienda, y la esperanza. Extrañaré la rumia de mis sueños, y la dulce molienda, y la dulce molienda, y la dulce molienda. Extrañaré la rumia de mis sueños, y la dulce molienda, y la dulce molienda, y la dulce molienda. Cuando ya se me olvide, habré olvidado, y viví de adormecido, liberado. No hallaré la respuesta, pues no hallaré la respuesta, pues no habré de perdonar, y la dulce molienda, y la dulce molienda, y la esperanza. Extrañaré la respuesta, ese constante hacer, un alguien de amor, ese afán de castillos, en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños, y la dulce molienda, y la dulce molienda, y la esperanza. Extrañaré la respuesta, ese constante hacer, un alguien de amor, ese afán de castillos, en el aire. Extrañaré la respuesta, un alguien de amor, eseize, un contrario, y la dulce molienda, y la dulce molienda, y la dulce molienda, y la dulce molienda. ¡Gracias!